A continuación trataremos la prueba U de Mann-Whitney. El objetivo de este contenido es usar la prueba de la U de Mann-Whitney con muestras de dos poblaciones independientes para las siguientes hipótesis nula y alternativa. Nula. Las dos muestras provienen de poblaciones con medianas iguales. Hipótesis alternativa, la mediana de la primera población es diferente a la mediana de la segunda población. No olvidemos que esta prueba es para dos poblaciones que no cumplen el requisito de normalidad. Requisitos. 1. Poseer dos muestras aleatorias simples independientes. 2. Cada una de las dos muestras tiene más de 10 valores. Recordemos, no existe un requisito de que las dos poblaciones tengan una distribución normal o cualquier otra distribución en particular. El estadístico con el que se va a trabajar es la U de Mann-Whitney, pero para ello se necesita la suma de rangos de la muestra 1. Además de la Z, la cual nos va a ayudar en el cálculo del valor P. Veamos el siguiente ejemplo. Un psicólogo especializado en educación estaba interesado en saber si la utilización del nombre del alumno en un cuento afectaba la concentración del niño mientras leía. Se asignaron 10 niños al azar para leer un cuento en condiciones normales. Otros 10 niños leyeron versiones del mismo cuento, pero con el nombre de cada uno de ellos en lugar de uno de los personajes de la historia. El investigador midió cuidadosamente cuánto tardaba cada niño en leer el cuento. Los resultados aparecen más adelante. ¿Utilizando el nivel de 0,05 diría que incluir el nombre del niño produce alguna diferencia? Bien, proponemos nuestra hipótesis alternativa de acuerdo al contexto del caso. El cual sería el tiempo de lectura de los cuentos con el uso de los nombres de los niños como personajes es mayor que sin su uso. La hipótesis nula, los tiempos de lectura de los cuentos con el uso y sin el uso de los nombres de los niños como personajes son iguales. Bien, hallamos el valor de la U, el cual vamos a utilizar los valores de los rangos de los datos que pertenecen a los tiempos de lectura donde sí se usó los nombres de los niños como personajes del cuento. Y luego de ello encontramos el valor de Z, equivalente a menos 2,5702. Con esto hallamos el valor de P igual a 0,0051. Y como este valor es menor que alfa, tomamos la decisión de rechazar la hipótesis nula. Lo cual quiere decir que existe evidencia estadística significativa para afirmar que el tiempo de lectura de los cuentos con el uso de los nombres de los niños como personajes es mayor que sin su uso. A continuación veremos prueba de rangos con signo de Wilcoxon. ¿Cuál es el objetivo de este contenido? Es utilizar la prueba de rangos con signo de Wilcoxon para probar la afirmación de que una población de datos pareados posee la propiedad de que los pares relacionados tienen diferencias con una mediana igual a 0. ¿Y cuáles son los requisitos? 1. Los datos consisten en datos pareados que se seleccionaron aleatoriamente. 2. La población de las diferencias tiene una distribución que es aproximadamente simétrica. Lo que quiere decir que la mitad izquierda de su histograma es aproximadamente una imagen de espejo de la mitad derecha. 3. En este caso nos vamos a ayudar del estadístico T, que consiste en ser la más pequeña de las siguientes dos sumas. 1. La suma de los valores absolutos de los rangos negativos de las diferencias D que no sean 0. Y 2. La suma de los rangos positivos de las diferencias D que no sean 0. 3. En el caso de que el tamaño de muestra sea mayor a 30, se utilizará el estadístico Z. En el caso de que sea menor o igual que 30, utilizaremos, como ya dijimos, la prueba T, con el apoyo de la tabla A-8. 4. Veamos un ejemplo. Se llevó a cabo una encuesta entre los miembros del Club del Libro del Mes para determinar si pasan más tiempo viendo televisión que leyendo. Suponga que en una muestra de dos encuestados se obtuvieron las horas semanales que se dedican a ver televisión y las que se dedican a la lectura. Con un nivel de significancia del 5%, ¿se puede llegar a la conclusión de que los miembros del Club del Libro del Mes pasan más tiempo viendo televisión que leyendo? Bien, proponemos nuestras hipótesis. Primero, la hipótesis alternativa, de acuerdo al contexto del caso. Los miembros del Club del Libro del Mes pasan más tiempo viendo televisión que leyendo. Ahora, vamos con la hipótesis nula. Los miembros del Club del Libro del Mes pasan igual tiempo viendo televisión que leyendo. Luego de hallar las diferencias entre los valores entregados en el caso, estos valores los clasificamos de acuerdo a sus rangos, en positivos y negativos. De ello, buscamos la suma más pequeña, en este caso de los rangos negativos, el cual es 11,5, y comparamos con el valor que encontramos en la tabla. Luego, como el valor calculado es menor que el de la tabla, se decide rechazar la hipótesis nula. Eso quiere decir que existe evidencia estadística significativa para afirmar que los miembros del Club del Libro del Mes pasan más tiempo viendo televisión que leyendo.